Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Música Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Música Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, Música Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres, Música Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres ver llorar. Música